El comal le dijo a la olla Oye, olla, oye, oye Si te has creído que yo soy recargadera Búscate otro que te apoye Y la olla se volvió hacia el primero Pelagote, majadero Y es que estoy en el hervor de los picoles Y de ánimas que deje para usted todo el bracero El comal a la olla le dijo Cuando bruja no arrempuje Con sus dientes me ha estropeado ya desvijo La elegancia que yo truque Y la olla por poquito se desmaya Resumido, vaya, vaya Lo trajeron de la plaza percurrido Y ni ánimas que digan que es galán de la pantalla El comal le dijo a la olla No se arrime ¡Fuchi, fuchi! Se lo he dicho a mañana, tarde y noche Y no hay foto Que me escuche Más la otra repico metiendo buña ¡Ay, rasguache! No me cuña Si lo agarro lo convierto en deparcate Y ni ánimas que griten Pa' que venga la patrulla El comal miró a su pareja ¿Qué, viejita es? ¡Ya estás vieja! Si no puedes con la sopa de quelites Mucho menos con lentejas Y la olla contestó como las bravas ¡Mire, joven! ¡Pura sabas! Hace un siglo que te hizo el alfarero Y ni ánimas que ocultes los cien años que te trajas ¡Mire, vecino! ¡Vacidad! ¡Hace un siglo que te hizo el alfarero